Salve, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad. Salve, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad. Salve, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad. Salve, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad. Salve, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad. Salve, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad. Salve, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad. Salve, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, sí, para la ciudad.